Regresar, estoy aquí para hacer una revisión nueva de la proteína de Dimethyze es Fruity Pebbles y como pueden ver ahí, miran los pica piedras como les había dicho en la revista en español de los Coco Pebbles la compañía Post es dueño de los pica piedras de Fruity Pebbles, Coco Pebbles y también es dueño de la compañía de Dimethyze espero que este sabor vaya a salir igual que los Fruity Pebbles ahora, si te gustan los cereales de Coco Pebbles, en mi revista de esa hicieron un buen trabajo espero que también vaya a hacer lo mismo con esto, ojalá antes de empezar, si tiene 25 gramos de proteína, 110 calorías, 1 gramo de carbohidratos no tiene nada de grasa y 1 gramo de azúcar también te dice aquí que está checada por la compañía de Informed Choice que quiere decir que ellos hacen un examen y dicen que todo lo que esté aquí está aquí o es algo que es bueno para los que si es atleta o algo hacen unos estudios para saber que lo que no te contenga nada que sea ilegal ahora, si quieren más información sobre esta, pueden checar mi revista en español para Coco Pebbles ahí les explico un poquito más información sobre esto que va a ser igual que para esta como es la misma compañía y nomás los sabores ahora, lo mixé con 5 osas de agua porque no me gusta echarle mucho también, como pueden ver aquí, si miran que tienen pedacitos de cereales ahora, cuando lo abres, también te da el olor a los Fruity Pebbles no sé si pueden ver los pedacitos ahí ahora, como huele, ya lo probé en inglés, como hice la revista en inglés voy a tomar un poquito otra vez, a ver si cambio mi opinión o si me gusta más o me gusta menos no cambio mi opinión para nada este sale exactito como si estás tomando de cereal ahora, los pedacitos que tienes de cereal ahí no es como que tienes que masticar, no tan chiquito que lo más lo puedes tomar hay una gente que a veces no le gusta masticar cuando estás tomando su proteína en este caso no tienes que masticarte de eso este, si quieres lo puedes hacer me imagino que también de ahí viene el gramo de azúcar porque si tienes pedazos de cereal so, para mí, hicieron un buen trabajo en esto no puedo creer que lo hicieron tan bien que me imagino si tomas la clase de leche que te guste a ti este, va a salir más mejor de lo que me está saliendo a mí y a mí me gustó bastante ahora, este, si tienen una pregunta o si ya han aprobado esto este, pueden hacer un comentario abajo de la página o me pueden mandar un mensaje por Messenger o Instagram hasta la próxima, gracias